Hola, siempre había querido hacer un video de preguntas y respuestas, así que aquí está. ¿Cómo grabas tus guitarras? Saludos desde Colombia. Bueno, para grabar las guitarras, la conecto al amplificador, generalmente para los covers de Panda uso el Tiny Terror y el EVH 5150. Entonces conecto la guitarra al amplificador, el amplificador, la salida la conecto al Torpedo Reload, y el Torpedo Reload lo mando a la computadora, ¿ok? Y allí utilizo el software del Torpedo Reload que se llama Wallop Sound, y allí elijo gabinetes, micrófonos y diferentes configuraciones dependiendo del sonido que quiera lograr. ¿Canción favorita? Bueno, mi canción favorita no es de Panda, no es de Metallica, que es mi banda favorita. Mi canción favorita es 1979 de Smashing Pumpkins. No sé, me trae muchos recuerdos de cuando era muy, muy chamo, y bueno, siempre me gustó muchísimo esa canción y todavía la escucho mucho y me encanta. ¿Qué te motivó adentrarte en la música? ¿Cómo descubriste que te gustaba hacer eso, tocar guitarra, cantar, etcétera? Pues, siempre me gustó la música, y desde que me acuerdo, siempre quise aprender a tocar guitarra. Entonces, por allá, en 1999, cuando tenía 15 años, comencé a trabajar en el mes de julio, más o menos, y en diciembre, cuando cobré mis utilidades, me compré mi primera guitarra acústica. ¿Cuál es tu álbum favorito de Panda y por qué? Mi álbum favorito de Panda es... Bueno, Poetics y Amante son mis discos favoritos. Pero si tengo que escoger uno solo, creo que me quedo con Poetics. Me parece que es mucho más profundo y tiene muchísimas canciones buenas. Además, Poetics salió en 2009 y ese año fue el que nació mi hijo, Diego. Y me acuerdo que siempre tenía que ir a la clínica a llevar cosas y venir a la casa a buscar y todo esto. Entonces, siempre iba en el carro escuchando Poetics. Entonces, me acuerdo de muchas cosas chéveres de cuando nació mi hijo relacionadas con este disco. ¿Te animarías a hacer un cover, pero en estilo gente con nueve cuerdas? No. Realmente no soy tan bueno con la guitarra como para inventar con esas cosas así tan técnicas. Pero, si te gusta mucho ese estilo, te voy a recomendar a un amigo que es especialista en ese género. Él se llama Frank Giordano y tiene cosas geniales en su Facebook. Entonces, si quieres escuchar algunas cosas como, por ejemplo, Justin Bieber o Frozen en ese estilo. Entonces, bueno, por aquí abajo te voy a dejar el link a su Facebook. Y bueno, dile que va a hacer parte mía. A ver qué tal. Arturo, me encanta tu voz. ¿Qué modelo y marca son tus guitarras eléctricas? Me encantan tus covers. Gracias. Bueno, tengo varias guitarras. La que más uso en mis videos de Panda es mi LTD Deluxe H1001. Esa tiene micrófonos EMG8185. Es súper cómoda y, bueno, me encanta. Es una de mis favoritas. También tengo una Ibanez Gio, a la que le puse también EMG. Le puse 81.60 y recientemente compré una Siete Cuerdas Schecter Blackjack. No la uso mucho porque realmente no soy muy bueno tocando. Pero estoy tratando de hacer algunos covers con ella. Tratando de aprender a manejarme con las Siete Cuerdas. Y bueno, ya veremos qué sale por ahí. ¿Cuál será el próximo cover? Por cierto, saludos desde Venezuela. El próximo cover ya está grabado. Y será... Aparte de eso, tengo una colaboración muy, muy, muy buena. Y bueno, la publicaré en los próximos días o quizás un par de semanas. Cuenta alguna anécdota que hayas tenido al momento de grabar. Bueno, una vez estaba grabando con una chica aquí en el estudio y... Ella tenía aparatos, brackets, esos que se ponen en los dientes. Entonces, cuando estábamos grabando, todo iba muy bien. Y cuando estábamos revisando las tomas, nos damos cuenta que algunas palabras, por ejemplo, honor, llevaba al final unas cosas muy raras de sonido. Como Fs y Ss, algo así súper extraño. Entonces, nos daba mucha risa cada vez que pensábamos que lo habíamos hecho bien. También revisábamos y se metía en ese sonido horrendo a la grabación y teníamos que hacerlo muchas, muchas veces para disimularlo. Pues entonces, de verdad, fue muy gracioso cuando estuvimos grabándolo. Bueno, la verdad no sé cuánto tiempo me tomó, pero tampoco estuve así pendiente de que, wow, llevo un mes tocando, llevo tres meses tocando. Nada, simplemente tocaba, 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 tocaba. Y cuando me di cuenta ya hacía varios acordes fluidos, ya me salían varias canciones. Entonces, no sé realmente cuánto tiempo me tomó aprender las primeras cosas. Pues porque realmente siempre estás aprendiendo a tocar guitarra, siempre estás buscando aprender algunas cosas nuevas. O tratar de mejorar cosas que ya sabes, pero que no están perfectas. Entonces, eso nunca termina, yo creo, ¿no? Pero, nada, solamente tienes que tocar, 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 tocar y al final ya va a empezar a salir todo y ya vas a estar feliz con lo que estás haciendo. ¿Cuál es la canción que más se te dificulta cantar? Ok, la canción que más se me dificulta cantar y la que más me ha costado grabar, sin duda, es Procedimientos para llegar a un común acuerdo. Es muy, muy, muy difícil de cantar para mí. Y me llevó mucho, mucho tiempo poder grabarla y que quedara más o menos como quería que quedara. Muchas frustraciones, de hecho, la abandoné muchas veces y dije, no, no puedo con esta canción, es demasiado. Había otros días en los que, bueno, hoy sí lo vamos a hacer, sí lo voy a hacer y la voz salía mejor que las otras veces. Luego volví a salir mal y entonces era como un vaivén de circunstancias y, bueno. Pero ya la terminé y, bueno, se puede decir que estoy bastante conforme con el resultado. No estoy feliz con el resultado final, pero estoy conforme porque sé que es lo mejor que puedo hacer, pues. Ya no puedo más allá de eso. Pero sí, me divertí muchísimo, muchísimo grabándola. Pero sí, fue muy, muy difícil. Es la más difícil. Bueno, las baterías yo también las saco de Guitar Pro, pero lo que hago es que exporto el MIDI de Guitar Pro, solo de la batería, y lo importo a Q-Ace. Y en Q-Ace lo pongo a sonar a través de Easy Drummer, Easy Drummer 2. Y a veces he hecho algunas cosas con Superior combinando. El Superior es mucho más complicado de trabajar que el Easy Drummer. El Easy Drummer es mucho más sencillo, el Easy Drummer 2, no, estoy hablando. El Easy Drummer 2 es mucho más sencillo. Siempre hay que hacerle cosas a la batería, ¿ok? Hay que aplicarle compresiones, hay que meterle algunos reverb, hay que trabajarla. Pues no es nada más que la tiras ahí y ya va a sonar perfecta. Pero esa es la manera como la hago. A lo mejor en otro momento haré algún tipo de video de cómo lo hago. Pero básicamente es eso, es el mismo MIDI de Guitar Pro, pero sonando a través de un programa de baterías como Easy Drummer 2. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho estas preguntas y respuestas. Y ya saben, si quieren saber más cosas, escríbanme en mi Ask, escríbanme en mi Facebook o déjenme preguntas aquí mismo en YouTube. Y haré más videos de estos. Cuídense mucho, chao.